El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento ha pedido la colocación en las playas de Chiclana de contenedores para vidrio y envases plásticos tal y como propuso y fue aprobado en el Pleno Municipal de abril de 2021. Dada la cercanía de la temporada alta y el aumento progresivo en las próximas semanas del número de turistas y usuarios en playas, han considerado que, si hace necesario llevar a cabo a la mayor brevedad posible, esta medida que, por otro lado, está implantada en otros municipios costeros de la provincia y está en sintonía con el espíritu de la Agenda 2030, según ha explicado la concejala María José Batista. Según Ciudadanos, hasta la fecha sólo hay un tipo de contenedor en la arena de las playas de Chiclana, lo que dificulta que los usuarios puedan separar sus residuos de vidrio y plástico de los que son basura orgánica. El Grupo Municipal ha destacado la calidad excepcional de los servicios e infraestructuras de las playas Chiclaneras, que cada año son valoradas por el turismo familiar nacional como las mejores del país, pero considera que hay que facilitar a turistas y locales que puedan separar sus residuos en la playa, porque ese hábito está alineado con el nivel de excelencia turística y ambiental del que no se debe alejar. Sobre el formato de los contenedores, desde la formación naranja se planteó que tuvieran un diseño específico y adecuado. En otras playas gaditanas tienen colores distintivos y en algunas están colocados de forma agrupada formando lo que se denomina isleta ecológica. La instalación de contenedores que reclama Ciudadanos, tanto para los tramos de playa urbanos como periurbanos, persigue fomentar el cuidado del medio ambiente y la práctica del reciclaje, así como a mitigar el impacto negativo de la basura en la playa. Ciudadanos ha precisado que la citada moción plenaria también inste al Ayuntamiento a la instalación paulatina en la ciudad de contenedores accesibles para discapacitados y para personas de avanzada edad dotados de mecanismos que permitan a todas las personas depositar sus residuos.